A ver Rafael, ¿me estás diciendo que 19 pelados tumbaron las Torres Gemelas? ¿De veras? Fue una conspiración del gobierno americano. Está probadísimo. Claramente se ve que le pusieron explosivos a las torres. ¿Que hubo una viola en el Pentágono? No, eso no es cierto. Ahí está la prueba en YouTube. No seas ingenuo. Hola amigos, espero estén bien. ¿Han tenido ustedes una conversación como esta? En este segundo video de la sección de pensamiento crítico vamos a hablar sobre conspiraciones y teorías de conspiración. Todos tenemos ese amigo que cuando suceden eventos extraordinarios, ya sea nacionales o internacionales, siempre tiene una explicación alternativa de las versiones oficiales, usualmente más rebuscada. Para él no le vale ninguna explicación sencilla y ve conspiraciones en todos lados. Repito, un amigo, que si el gobierno americano planeó el 9-11, que si Kennedy, Colosio, las vacunas, etc. Yo les confieso, yo era muy apasionado de la teoría de conspiración sobre el asesinato de Kennedy desde que vi la película JFK de Oliver Stone, por allá de los años 90. No me daba cuenta entonces que era simplemente una película, una simplificación de dos o tres horas de la realidad con el objetivo de entretener. Pero yo creo que todos tenemos cierta debilidad sobre las teorías de conspiración. ¿Pero qué es exactamente una teoría de conspiración y qué es una conspiración? Bueno, conspiración es cuando dos o más personas planean o actúan en forma secreta para obtener una ventaja o lastimar a otros de forma inmoral o ilegal. Por su parte, una teoría de conspiración es cuando se postula que sólo una conspiración puede explicar la ocurrencia de un evento extraordinario. Pensamos muchas veces que fuerzas en las sombras deciden la política económica, propician una guerra y en general conspiran para mejorar el mundo para ellos a expensa de empeorarlo para los demás. Las teorías de conspiración son muy populares en la televisión porque mucha gente las cree. Ojo, nadie dice que no haya conspiraciones. Sin embargo, éstas no explican todos los eventos complejos. Aunque pareciera que las teorías de conspiración buscan explicaciones mucho más complicadas de lo sucedido al incluir complots, éstas en realidad sobresimplifican las explicaciones al hacer dos cosas. Primero, las teorías de conspiración no le dan un rol o importancia a eventos aleatorios, es decir, al azar o a la suerte. No se cree en el famoso shit happens que dicen los americanos. Hay cosas malas que simplemente pasan, por ejemplo, un helicóptero que se cae con un billonario adentro. Esto sucedió en 2018 con el dueño tailandés del equipo inglés Leicester City. De vez en cuando suceden tormentas perfectas, es decir, la concatenación de eventos desafortunados. Así es la vida. Segundo, las teorías de conspiración le dan un papel desmedido a los grupos de interés poderosos que supuestamente operan en la sombra y que tienen un control absoluto de los acontecimientos y de todas las palancas de poder. Claramente, esto es una exageración, el pensar que estos grupos pueden tener tanto control sobre los resultados. Cuando nos ponemos a analizar y a pensar en todas las cosas que tienen que suceder para que una teoría de conspiración funcione, empezamos a ver lo complicada que son. Necesitan una concatenación de eventos y factores que las hacen usualmente improbables. Primero, se tienen que coordinar muchas personas en los tiempos adecuados. Número dos, la ejecución de los múltiples actores tiene que ser casi perfecta. Si un eslabón de la cadena falla, la teoría de conspiración usualmente se cae. Y número tres, en muchos casos debe de haber hermetismo de los actores con la información, dado que esta no se puede filtrar ya que se expondría la conspiración. Es decir, tiene que haber muchas personas calladitas por mucho tiempo. A veces es más fácil que un loco un día se levante y le dispare a alguien. Cuando suceden eventos extraordinarios, las explicaciones sencillas, el shit happens, nos parece contraintuitivo y no nos satisface. Nuestro cerebro nos dice que debe de haber algo más. Hay una disonancia. David no le pudo ganar a Goliat. Por ejemplo, es difícil entender que alguien con la influencia de la princesa Diana muriera en un accidente de tránsito por exceso de velocidad de su auto y por no abrocharse el cinturón de seguridad, entre otros factores. Usualmente pensamos que alguien con mucho poder tuvo que haber intervenido. Las teorías de conspiración son muy aceptadas porque se sienten cómodas, fáciles, sin fricciones y porque le dan sentido a un mundo complejo. Pienso, hay fuerzas ocultas y poderosas provocando este caos y hay poco que yo puedo hacer. Por ejemplo, en lugar de entender a la economía como la combinación de decisiones de millones de actores económicos, la combinación de muchas ofertas y demandas, de fuerzas de mercado, tasas de interés, política fiscal, ciclos de negocio, depresión, recesión, es más fácil entenderla como la conspiración de un grupo poderoso de personas, magnates, sociedades ocultas, gente poderosa, que determinan y controlan los resultados económicos. El mundo es más fácil de entender de esa forma. Seguramente han escuchado ciertas frases como las siguientes, las cuales están relacionadas con teorías de conspiración. Fíjense cómo están cargadas de desconfianza, determinismo, exageración y son semáforos amarillos que nos señalan posibles teorías de conspiración. Por ejemplo, piensa mal y acertarás, sigue la ruta del dinero, todo pasa por algo, lo hizo la mafia, estaba destinado a suceder, alguien lo decidió, ¿cuál otra? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Le tenemos que dar mucho más peso a la ciencia y tratar de entender la naturaleza de lo aleatorio. Aquí viene muy a colación el principio de Hanlon o la navaja de Hanlon que nos dice que nunca atribuyas a la malicia lo que puede ser explicado por incompetencia o suerte. Este tema de las teorías de conspiración es amplio, apasionante y profundo, por lo que lo estaremos revisando en un segundo video en el que veremos formas de detectar las teorías de conspiración, semáforos amarillos para detectarlas. Por lo pronto te quiero dejar unas referencias sobre el tema para que profundices por tu cuenta. Por hoy me despido, pero te doy las gracias y nos vemos en el siguiente video.